20 en conmemoración del 10 de la ciudad de los museos que es hoy. Van a decir ustedes, ¿por qué hace noche de museos en mayo, mitad de mayo, si no es puente? Porque es una actividad que se echa para los poblanos que los turistas aprovechan. Que la noche de museos es para conmemorar, celebrar y vivir. Y ahora estamos celebrando este día, porque somos la única ciudad del mundo que tiene un programa tan intenso de museos. Madrid tiene sus noches blancas, que abren una vez al año. Roma las tiene también una vez al año. Bueno, Puebla la tiene 13 veces o 14 veces al año. Es apertura de los museos de forma gratuita. Y 34 recintos es un número importante. Díganlo también, porque muchas ciudades tienen 3, 4, 5 museos. Tenemos eso en una cuadra. Tenemos una gran cantidad de recintos que permiten llegar. Entonces, 34 recintos de forma gratuita. Invitados por el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez, por el gobernador Sergio Salomón Céspedes, por todos los directores propietarios de los museos, porque los museos son públicos privados, son de inversionistas, de benefactores, de personas como Blas, que le dan a la ciudad art y cultura. Que la art y cultura es algo que te va a llenar de alegría y es lo que te acumula, que te mantengas siempre con la tranquilidad y la tranquilidad para hacerlo. Estamos muy contentos.